Esta mañana saludo con mucho gusto a Rafael Gárate, miembro del Consejo Directivo de PRO-RP, para hablar sobre cómo cuidar la reputación empresarial en el marco del séptimo Congreso Internacional de Relaciones Públicas. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? ¿En qué consiste este congreso? Fíjate que la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas, organizamos este congreso, ya el séptimo, para hablar sobre la reputación corporativa y el valor que tiene la reputación corporativa. Y este valor que cada vez le dan más las compañías. Nada más, perdón, le voy a hacer una aclaración. Es Rafael Gárate, ¿no? Gárate. Sí, perfecto. Exactamente. Entonces, me decías. Entonces, pensando en que las compañías cada vez más están preocupadas por el tema de la reputación corporativa, decidimos dedicarle este tema al congreso de este año. ¿Ustedes son cuántos agremiados en esta asociación? Pues mira, las relaciones públicas han crecido mucho. Hay muchas agencias, ¿no? Exactamente. Y la asociación está creciendo muchísimo. Entonces, te puedo hablar de que hay alrededor de 125 agencias en nuestro país. Sin embargo, 40 son las que tienen gran parte del mercado y que pertenecen a la asociación. Oye, Rafael, ¿tú crees que ya todas las empresas están, las empresas, corporaciones, empresas mexicanas, sobre todo, están conscientes del valor de las relaciones públicas y lo que esto les puede dar? Mira, no sé si todas están conscientes, pero cada vez más compañías están dedicándole tiempo y recursos a las relaciones públicas. Antes, solamente las compañías transnacionales, las compañías muy grandes dedicaban esfuerzos a las relaciones públicas y a cuidar su imagen y la reputación corporativa. Hoy vemos que compañías muy pequeñas crecen en su reputación, crecen en el valor de su marca y pues ya van a venderse en millones y millones de dólares, ¿no? Claro. Oye, este congreso, ¿qué esperas que se lleven los asistentes? ¿Cuándo es esto? ¿Esta semana? Es hoy. Es hoy. Hoy a partir de las 9 de la mañana en el Museo Soumaya. Ahí nos vamos a reunir, la gente puede acompañarnos. Y sobre todo lo que queremos que la gente se lleve son experiencias y casos de éxito que hoy van a estar platicando con nosotros. Por ejemplo, va a estar la gente del Reputation Institute hablándonos de la reputación de la marca país. Y entonces nos va a hablar de las distintas marcas país y cómo están incrementando su valor y su reputación. Y cómo a través de las relaciones públicas se logró incrementar este valor. Exactamente. O otro de los casos que vamos a tener es viene la gente Comex para hablarnos cómo transformó la percepción que se tenía en la marca antes dirigida hacia la construcción y hacia la obra y hoy dirigida hacia más de casa, hacia el interiorismo, hacia la arquitectura, en el deporte. Bueno, todos los árbitros tienen un marcador con su marca. Vaya, cómo han ido evolucionando este tipo de... Cómo han utilizado las relaciones públicas para cambiar la percepción de su marca también. ¿Cuesta entrar a este congreso? Sí, tiene un costo para la gente que nos acompañe. Tiene 2,500 pesos. Pero a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la noche va a encontrar distintas charlas y distintas ponencias de distintas personalidades. ¿Tu cargo es presidente o miembro del consejo? No, no, no. Yo soy miembro del consejo de ProERP. ¿Hay un presidente? Exactamente. Olga Oro es la presidenta de la asociación y bueno, a cargo de ella estará la apertura del congreso. ¿Este congreso sirve para cambiar la dirigencia como ocurre en otros congresos o no es el caso? No, en realidad nuestra presidencia es de vía anual, cada dos años y este año no toca. Toca hasta el siguiente año que se renueve la presidencia. Y finalmente, ¿qué le dirías, Rafael, a las personas que no han valorado completamente las relaciones públicas como un instrumento de mercado técnico? Yo creo que es un elemento que deben de considerar. Es mucho más estratégico, mucho más inteligente y muchas veces es mucho más barato que invertir en publicidad y que en hacer grandes inversiones en otro tipo de cuestiones mercadológicas. Muy bien. Rafael, gracias. Mucho éxito en el congreso. Gracias, Carlos.